Bienvenidos, es un placer recibirlos en esta segunda edición de Salto Visión. Son las 19.03 minutos, estamos comenzando precisamente esta hora de información con ustedes. Tenemos una temperatura actual de 20 grados, humedad del 34%, vientos del este a 21 kilómetros en la hora de velocidad. Datos que vamos a actualizar por supuesto al final de esta segunda edición para lo que es el pronóstico extendido además para nuestra región. Tenemos mucho para compartir en el ámbito del deporte, ya vendrá el segmento deportivo precisamente con Marcelo Oliva. Pero títulos que tenemos para esta segunda edición se los presentamos a partir de ahora. Modificación presupuestal Autoridades departamentales, alcaldes y representantes de ADEOMS recordaron algunos detalles de la modificación que está a estudio de la Junta Departamental. En otro orden, se entregaron las partidas correspondientes a los diferentes municipios del interior. Peregrinación Se dieron a conocer detalles de una nueva edición de la tradicional Peregrinación a María Auxiliadora en Corralitos, que este año se habrá de cumplir el próximo domingo 2 de octubre. La comunidad parroquial del Carmen dio detalles de la movilización. Homenaje Este año, el Día del Patrimonio está dedicado a la educación pública. Aquí en Salto se habrá de celebrar el sábado un homenaje a los profesores Miguel Cherena y Gervasio Simani, propulsores de la educación pública y fundadores del primer instituto politécnico de enseñanza en el interior del país. Deportes Salteños partieron al Sudamericano de Mountain Bike, que se disputa en Paraguay. Muy bien, estamos en esta jornada de jueves 29 de septiembre y vamos a comenzar precisamente con el desarrollo de la información. En este sentido lo hacemos en el ámbito comunal, ya que en la jornada de ayer, autoridades departamentales encabezadas por el Intendente Andrés Lima, recordaron algunos aspectos fundamentales de la modificación presupuestal que está en la Junta Departamental a estudio, precisamente. El Intendente recordó que dicha modificación contempla, por un lado, a los municipios del interior y por otro, a los trabajadores municipales. Y en esa modificación presupuestal, básicamente hay dos grandes contenidos. Uno de esos contenidos hace referencia al presupuesto de los seis municipios con que cuenta el departamento. Para nosotros, como administración, como Intendencia, para los seis municipios, para los seis alcaldes, para quienes viven, para los salteños que viven en el interior del departamento, es fundamental disponer de presupuesto, de un presupuesto propio. En donde, además de los recursos departamentales, hay recursos que llegan del Gobierno Nacional, estamos hablando de más de 15 millones de pesos anuales. Más de 15 millones de pesos anuales que el Gobierno Nacional, contra la presentación de proyectos, destina a los seis municipios que tiene el departamento exacto. Con ese dinero, imaginemos lo que los alcaldes, lo que cada municipio puede ejecutar y llevar adelante. Por eso, la importancia que tiene para todos nosotros el que se vote esta modificación presupuestal, que dispone, que genera recursos para cada uno de los municipios. En ese entendido, nos parecía necesario, como administración, como parte del Gobierno departamental, y también a los municipios, la necesidad de que esta modificación sea acompañada por los ediles en la Junta Departamental. El segundo contenido de esta modificación tiene que ver con los trabajadores de la Intendencia. Allí, y luego de largas negociaciones, la Intendencia, con los trabajadores representados por su sindicato, hemos llegado a algunos acuerdos. Acuerdos en donde se establece una serie de beneficios para los trabajadores, algunos de los cuales fueron mencionados. Es decir, hay un conjunto de derechos acordados entre la administración y el sindicato que va a beneficiar a cientos de trabajadores de la Intendencia. Por tanto, también necesitamos y entendemos que ese capítulo de las modificaciones presupuestales también debería ser acompañado por los ediles de la Junta Departamental. En esa oportunidad también se hizo entrega de las partidas de dinero para los municipios, los seis que tiene el interior del departamento. Y al respecto de esto, se refirieron el director de descentralización, Sergio García de Arroza, el alcalde de Villa Constitución, Carlos Souto, y el de San Antonio, Martín Barla. Nosotros también estamos muy contentos porque hoy podemos reintegrar los fondos de los municipios, fondos que provienen de la OPPI. Como ustedes saben, este tercer gobierno del Frente Amplio, creador de los municipios, bueno, ha decidido proveer de fondos a todos los municipios del país. Cada municipio, como explicamos anteriormente, recibe fondos de acuerdo a cuatro índices bien determinados y, bueno, estaban suspendidos a raíz de que, bueno, la Junta Departamental, la mayoría de la Junta Departamental no votó el presupuesto quinquenal presentado por esta Intendencia, lo que hizo que la dirección de descentralización de planeamiento y presupuesto suspendiera los fondos de los municipios. Durante este tiempo, la Intendencia de Salto ha, por decirlo de alguna manera, sostenido los municipios y ha tratado de que no decayeran en sus trabajos y en sus esfuerzos. Para nosotros es un día muy especial. Hablo por mí, hablo por los demás alcaldes, hablo por la población en general de nuestros pueblos. Ya que hemos venido padeciendo esa falta de dinero, que para nosotros es muy importante, para nuestro funcionamiento, nosotros hicimos un presupuesto con toda nuestra población, tenemos proyectos con nuestra población, hemos hecho que la ciudadanía participe, hemos puesto en práctica la participación ciudadana en nuestro municipio y para nosotros es fundamental ese dinero que viene de OPP para nosotros. Quiero hacer público y agradecer a la Intendencia, que siempre ha estado con nosotros, en todas las direcciones, si bien no hemos contado con esa plata, hemos podido venir trabajando, ejecutando obras, que para nosotros es fundamental. Sabemos que cada obra tiene su costo, todo es plata. Nos queda por el momento agradecer de mi parte y, como lo dijo Souto, de parte de los demás alcaldes, como estamos representando en este momento, por lo menos la fuerza que ha hecho la Administración en tratar de largar esa modificación ante la Junta. y sé que dio trabajo, se trabajó prácticamente en todo el país por esa modificación y se logró el pasito más corto que lo tiene la Junta Departamental. Los datos que hay son muy positivos, esperemos que todos los partidos lo voten, pero está encaminado así. Muy bien, les decimos que hace instantes se inauguró, abrió sus puertas la muestra de El Salto Garden Club, la 41ª exposición de primavera, estará funcionando en la jornada de hoy, hasta las 21 y 30 horas. Tenemos imágenes, vamos a trabajar para ofrecerles un recorrido precisamente ilustrativo de lo que es esa nueva muestra anual que presenta El Salto Garden Club. Cambiamos ahora de tema, en este sentido les decimos que la tradicional peregrinación a María Auxiliadora en Corralito será el próximo domingo 2 de octubre y este año bajo el lema, María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Parten la peregrinación a partir de la hora 6.30 por Costanera Sur, pasando por Granitas Blancas, donde se tomará el recorrido en dirección a Capilla de Corralito. A la hora 9 se celebra Misa Campal y al respecto del Padre Raúl Avellanal informa lo siguiente. Invitar a ser partícipe a toda nuestra comunidad salteña de esta tradicional peregrinación a Corralito, que hace ya más de 30 años que la venimos realizando desde esta comunidad parroquial. Y como cada año queremos reunir toda nuestra comunidad cristiana y todos aquellos que se sienten invitados por la Virgen María Auxiliadora, que nos invita a caminar desde nuestra comunidad parroquial del Carmen hasta ese emblemático lugar que es para nosotros la Capilla María Auxiliadora de Corralito. Este año con el lema, María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Justamente nos hemos querido unir en el lema con este contenido hermoso de lo que el Papa Francisco nos ha invitado como Iglesia a vivir, a practicar a lo largo de este año, pero que también nos lleva también a impulsarnos como comunidad cristiana a tener esos objetos de misericordia como Iglesia, ¿verdad? Comunidades abiertas, comunidades cercanas a los hermanos y bueno, con creatividad ir respondiendo a Dios con nuestra propia vida. La invitación es 6 y media de la mañana salir de aquí de la parroquia del Carmen y dirigirnos como siempre caminando y haremos el camino por la costanera, pasando por Arenitas Blancas y llegaremos alrededor de las 9 más o menos como siempre y una vez que comencemos, que llegamos allá, comenzamos con la Eucaristía. Bueno, y después como siempre con la comunidad Corralito y todos los que estamos allí compartimos un tiempo también de fraternidad, de encuentro propio de ese día, ¿no? Como siempre la comunidad salteña que siempre apoya, este tanto el apoyo médico por las dudas si alguien sufre algún percance de salud, ya sea también tránsito, ómnibus con la intendencia, bueno, las radios como siempre, bueno, son varias organizaciones que hacen que esto resulte, la verdad, no es solamente nuestra tarea, nuestro esfuerzo, sino que también es un encuentro de varios grupos, varias instituciones que hacen posible esto, ¿no? Junto al Padre Avellaneda había otros integrantes de la comunidad parroquial del Carmen, entre ellas Sara Ardai, quien aportó más detalles al respecto de esta peregrinación del domingo. La peregrinación a Corralito está, yo diría, casi como en el ADN de los salteños. Ustedes saben que la devoción de María Auxiliadora llegó a Corralito inclusive antes de que llegaran los salesianos a Salto. Fue un exalumno de Don Bosco que trajo del oratorio una imagen de María Auxiliadora y mucho más que la imagen, la imagen es lo que representa justamente esa devoción y esa tradición de la familia salesiana de entregarse en manos de María, de sentirla como madre, como auxilio, como compañera de camino. Entonces siempre los salteños hemos tenido esa presencia fuerte de María Auxiliadora y esa necesidad de ir caminando desde la ciudad hacia el lugar donde esa devoción mariana comenzó. Entonces la peregrinación a Corralito ha sido tradicionalmente una peregrinación hecha en familia. Muchos salteños participan y se ven niños, adolescentes, padres y madres de familia, también abuelos que acompañan ese caminar. Nosotros quisiéramos poner también especialmente el énfasis en lo que significa caminar, en lo que significa peregrinar. Es un tiempo hermosísimo para ir compartiendo entre cantos, oraciones, diálogo con los que nos acompañan en la caminata y se da un lindo intercambio de experiencia y se fortalece de esa manera esta preciosa tradición. Gente de todas las comunidades, de todas las parroquias sienten esa devoción a María Auxiliadora y tú los ves que van con niños de 2, 3 años en brazos caminando, son casi 13 kilómetros y los recorren y van desde las 6 de la mañana. Es una devoción muy grande. Y también quería pedir, no, por favor, porque hay personas mayores, 60, 70 años caminando y lo recorren todo, que la gente que va en auto, que llega un ratito antes de que llegue la peregrinación, que lleve sus sillas plegables, pero que le dejen los asientos, que son pocos los de las capillas que hay, para esa persona que ha recorrido esos 13 kilómetros casi 2 horas y media caminando para que le dé lugar para ellos. Nosotros, los que van en auto, pueden llevar su silla y que sean solidarios con los pobres que han caminado 2 horas y media recaciendo esa peregrinación entre cantos, rezos y alabanzas, pero que sean solidarios con ellos. Se viene la primera pausa, nos preparamos ya para decirles que en el próximo tramo se viene lo que es el Día del Patrimonio y hay actividades al respecto para lo que es esa celebración. También les decimos que no olviden la propuesta de Alfredo Berreta para este domingo 2 de octubre a la hora 8.30, un remate al que no se puede faltar. Allí habrá más de 300 lotes estupendos sin base. Se destacan dos liquidaciones, por ejemplo, horno eléctrico, bipao de 9 bandejas con muy poco uso, también 50 bandejas de aluminio, todo mobiliario moderno, súper atractivo, mostradores, estanterías, exhibidores, más de mil prendas y calzados para bebés y niños de reconocidas marcas de buena calidad y diseño, y también todos los accesorios para coches, cunas, sillitas y juguetes. En los teléfonos para conseguir información al respecto, 473-2722, celular 099-738-889, a toda hora en Varela, 908, el domingo a las 8.30. Entonces, este remate estupendo de Alfredo Berreta. Muy bien, ahora sí nos vamos a la pausa, en instantes venimos con más Alto Visión. ¿A qué estás jugando, mi amor? No estoy jugando, papá. Estoy ayudando junto a Salus a proteger a mis nuevos amigos. ¿Y quiénes son? Los animales de nuestra fauna, porque su hogar está amenazado. Con cada Salus que tomamos podemos colaborar. Ingresamos el código de la botella en juntosdejamoshuella.com.v y ya estás ayudando. ¡Juntos dejamos huella! Y vos, ¿también podés dejar tu huella juntas a Luz? Hermoso. Sí, me gustaría, sí. Me quiero llevar todas. Estiramos, estiramos contentos. Antitranspirante. No, se va a manchar. Nada, creí que iba a quedar blanco. Perfecto, no se ve siquiera. Está seca. ¿Le saco la cinta? Dab. Dab Invisible Dry, testeado en 100 colores. Lo queríamos comprobar en los otros colores. Uy, estaría ocho colores más. Dale, no, se lo muestro a mis hijas. No, no lo puedo creer. ¿Skid ama tu ropa? Tanto como vos. Transforma sus pequeños desastres en grandes alegrías. Con cualquier variedad, Doc Chau, podés ganar hasta 100.000 pesos para reponer todos los que no aguantó el amor de tu cachorro. Entra en Facebook Doc Chau Uy y participá. Doc Chau es parte de la familia. Dame que la lavo. Vos, papá, mamá no está. El nuevo Nevex Progress remueve las manchas más difíciles en un solo paso. Nuevo Nevex Progress hace todo el trabajo duro por vos. Llegó Vogue, la marca de maquillaje que da color a lo mejor de ti. Llena tu vida de colores y sentite linda en la mañana. Elegí un color para cada sonrisa. Hice vos misma cada tarde. Impactá con el color de tu mirada y lucí hermosa de noche. Un mundo en color de larga duración a un precio increíble. Vogue, la marca de maquillaje que da color a lo mejor de ti. Liberate, salud cero. Ahora también manzana y limonada. Nunca es tarde para verte bien. En Clínica de Estética Natalia Silva te esperamos con los tratamientos corporales más avanzados y te garantizamos resultados 100% efectivos. Solo en Clínica de Estética Natalia Silva. Si venís, se nota. Nativa unió la mejor fruta y la mejor agua mineral para vos. Disfruta de la nueva Nativa Limón con Gas y de toda la familia de Nativa Saborizada. Macro Impresos. Macro Impresos. Cartelería comercial. Ploteo vehicular. Banners para 15 años. Eventos y cumpleaños. Letras corpóreas. Macro Impresos. Avenida Barbieri. 1431. Teléfono 473-39-827. Macro Impresos. Segundo tramo para esta segunda edición de Salto Visión. Les recordamos este próximo domingo la propuesta de Alfredo Berreta. Desde la hora 8.30, un remate espectacular con más de 300 lotes que pondrá a disposición de todos ustedes. Sin base, tiene que ver esto con una propuesta que incluye, por ejemplo, moderno y súper atractivo mobiliario, mostradores, estanterías, exhibidores, más de mil prendas y calzados para bebés y niños de reconocidas marcas de buena calidad y diseño, accesorios para coches, cunas, sillitas, juguetes, juegos de comedor, de living, de dormitorio, roperos, camas, mesas, petit muebles, hamaca de jardín, mesa de casín, entre esos más de 300 lotes que les decíamos, sin base, que remata este próximo domingo 2 de octubre, Alfredo Berreta desde la hora 8.30 en Varela 908. Los teléfonos para información 473-2722, celular 099-738-889 a toda hora. Muy bien, seguimos adelante con más información. Les decíamos, este fin de semana se celebra el Día del Patrimonio Histórico, en este caso dedicado a la educación pública. Al respecto, la Asociación de Amigos del Patrimonio de Salto ha programado actividades en homenaje a los profesores Miguel Llerena y Gervasio Ossimani, propulsores de la educación pública y fundadores del primer Instituto Politécnico en Salto. Al respecto, la profesora Ofelia Piega refería a lo siguiente. Los Amigos del Patrimonio entendimos que el referente en Salto sobre la educación pública es evidentemente el viejo Instituto Politécnico Ossimani-Gerena, que lamentablemente hoy le pusieron el nombre al Liceo 1, pero que para todos los viejos sigue siendo este de esquina Brasil y Ossimani, el Instituto Politécnico Ossimani-Gerena. Nosotros decidimos hacer un homenaje a, viene a ser a tres cosas. En primer término, al Instituto en sí, que fue el primero en todo el interior de la República, fue el Instituto nuestro de Salto. En segundo término, a esos dos personajes, un italiano y un español, que marcaron la cultura de Salto, evidentemente, un hito importantísimo. Y en tercer término, el edificio, que ya es patrimonio, está considerado ya patrimonio, y que fue hecho por el constructor Antonio Invernisi, que ha hecho las cosas más lindas que tiene Salto. Entonces, para hacerlo un poco más ameno al evento, nosotros tenemos el sábado a la tarde, a las 5 de la tarde, la realización de una, digamos, recreación de las clases de los profesores sobrevivientes de los años 50, 60 y parte del 70. Entonces, hemos conseguido 10 de los viejos profesores que van a dictar esas clases un poco, digamos, que no son clases en realidad, sino es el abrazo con los exalumnos de esa época. O sea, que alumnos de esa época y profesores de esa época. Lo cual no quiere decir que todo el que quiera ir, aunque sea de otra época, puede hacerlo. Y entonces serán clases de 10 minutos, luego el recreo, como son 3 salones, van a ser 3 etapas, digamos, de 3 profesores dando clase. Y todos estos chicos de canas de la época esa, podrán elegir qué clase les interesa, o sea, qué profesor eligen. Un intervalo de 5 minutos al recreo, que va a estar muy amenizado, porque también Daniel Machado, que era vedel en esa época, va a poner un poco de orden a estos chicos medios canosos ya, para que vayan a sus clases. Y al respecto, la docente destacó también que este encuentro será realmente muy emotivo para varias generaciones de salteños. Una cosa muy interesante porque es el reencuentro de una época que fue señera, en realidad, en el instituto, aunque el Instituto Osemane y Llerena, ya desde sus inicios, ¿quién no pasó por ahí hasta que empezaron a crearse otros liceos por problemas locativos, lógicamente? Pero yo pienso que va a ser un reencuentro muy emotivo, muy lindo, nosotros ya viejecitos y con algunas nanas que se van a poner muy de manifiesto, pero eso implicará un poco de patrimonio, o sea, lo que nosotros legamos también a la enseñanza para estos exalumnos que hoy son padres y ya abuelos también. ¿Y cuánto va a disparar esto en la memoria, en la mente, no? Pero es claro, porque ya, por ejemplo, yo tengo una libreta que conservo de aquella época porque mi hija fue alumna mía y todas sus compañeras eran amigas de ella, todas ellas van a estar presentes. Además, otros alumnos, mi propia nuera, Celia Coco, el escribano Beriau, Beatriz Invernisi, Carmen Avellanal, eran todos, todos van a estar presentes en mi clase, va a ser una cosa muy linda. Qué bueno, cuénteme a ver los profesores, los 10 o los que se acuerden ahora. Sí, cómo no, mira, Nacha Testa, Lite Avellanal, el doctor Villar, Mariví Piroto, Laura Giordano, Berta Cedraski, Nini Alvareda, no se me debo olvidar de alguno, sí, estaba también Marisa Lardiaga, que no sé si podrá ir porque ha tenido un luto muy severo estos últimos días y tal vez alguno otro que omito, pero fuimos 10 los que nos reunimos aquí en mi casa incluso para dar los detalles del evento y fue un reencuentro precioso y de lo más emotivo. De modo que yo creo que vamos a cumplir la función de cumplir con el Día del Patrimonio y cumplir con nosotros mismos y aquellos que fueron nuestros alumnos. Basilio Simani, en el viejo patio que ya no está como era antes, con la vieja campana y con los viejos profesores y los que hoy ya son viejos y eran sus alumnos. Aunque vamos a cambiar de tema, seguimos en el área de la educación, pero en este caso lo curricular que tiene que ver con el Liceo Número 2, Antonio Grompone. Se informó por parte de la directora que habrá una serie de actividades que están previstas para este viernes 30 de septiembre en el local de la institución. Al respecto, decía lo siguiente. Viernes 30 de septiembre, a pedido del Consejo de Educación Secundaria, dado los hechos de violencia que se han registrado en algunos centros educativos, nos ha solicitado que organicemos jornada de reflexión. Por lo tanto, para ese viernes estamos hablando con el equipo multidisciplinario, docentes, adcriptos, para organizar en determinados horarios dentro de cada uno de los turnos una reflexión, que van a ser talleres para aquellos grupos que consideramos que hay algunos alumnos con determinadas características y otros una actividad más light. Todo eso va a apuntar a que haya una producción, lo que nosotros pretendemos es que haya una producción para que ellos mismos vean qué es lo que han volcado y, bueno, como se dan los conflictos, si bien nosotros no tenemos tantos conflictos entre los alumnos, siempre se da algún caso. Y, bueno, siempre estar trabajando este tema, reflexionando y manejándolo va a ser de provecho para todos. Alumno-alumno, alumno-docente, docente-padre, bueno, toda la comunidad va a estar involucrada y, por lo tanto, creo que también vamos a estar invitando a padres que quieran acercarse y a participar y hacer sus aportes van a ser bienvenidos. ¿Eso es un horario que se va a prever? ¿Todavía no está definido? En un principio está definido para las horas módulos que tenemos nosotros, o sea, a las 9 y 10 de la mañana y a las 14 y 10 de la tarde y para los alumnos de quinto y sexto a partir de las 18.30. El sábado primero también está decretado como el Día de la Educación Pública y el Día del Patrimonio. Se nos ha solicitado también la organización de actividades, un poco también abriendo las puertas del liceo para que se pueda observar qué es lo que se hace, que los alumnos realmente hacen trabajos muy valiosos y, bueno, en distintas áreas se están organizando y se va a hacer también de puertas abiertas, una jornada de puertas abiertas para que los padres también se puedan acercar y venir a apreciar lo que se está realizando. Se va a arrancar aproximadamente 8 y 30 con una caminata por la zona nuestra de acá del barrio porque siempre tratamos de ponerle un poco el sentido de pertenencia a los alumnos y a partir de allí ya con una charla de un deportólogo para que se sepa de la importancia de la actividad física y más que estamos también dentro de la Semana del Corazón, se van a realizar exposiciones, danza que hacen nuestros alumnos, actividades en los laboratorios, el cuerpo de danza del liceo también va a ser su muestra y así seguiremos trabajando en distintas instancias con algún otro taller también hasta la tarde. Vamos a otro tema, recuerdan ustedes, hace, bueno, una edición esa atrás le presentábamos al diputado Martín Lema en su visita a Salto, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Al respecto, en esta delegación también viajaba el médico cardiólogo Guillermo Parietti con quien Salto Visión habló en su visita al centro de hemodinamia aquí en Salto sobre temas cardiovasculares, de salud cardiovascular y también de esa tan esperada autorización para el IMAE de Salto. Pensamos en conjunto con Martín que no hay argumentos válidos para negarle este centro a Salto y a la región porque sería un beneficio para todo el litoral y inclusive para el norte del Río Negro. Hoy en día hay diferencias, o sea, a todos se nos cobra, el Fondo Nacional de Recursos se nutre económicamente de todos los uruguayos pero hay uruguayos que reciben una atención de calidad como es en el área cardiovascular, o sea, reciben tecnología de punta y hay uruguayos que están al norte del Río Negro que no acceden a esa tecnología por un tema de distancia. O sea, una persona infarta en Artigas, por ejemplo, necesita ocho horas de traslado, a veces ni siquiera llega al centro o si no necesita ocho horas de traslado para llegar a Montevideo. Y bueno, si hubiera un centro aquí, eso cambiaría notoriamente. Las instalaciones son de primero, lo que estuvimos mirando con el doctor Albaizola es que la tecnología acá está a nivel superior a los equipos que hay en Montevideo. Yo soy cardiólogo y además me formé en Hemodinamia y el equipo que está acá está a la altura o es superior a lo que es un flat panel, es un equipo de 900.000 dólares, o sea, la tecnología está. Los recursos humanos están, lo que falta es voluntad política para que esto se ponga en funcionamiento, es un desperdicio tener estas instalaciones y que no se haga uso de ellas. Plantear el tema, ponerlo sobre el tapete, que la opinión pública juzgue por sí misma, porque, repito, no hay argumentos para negar esto. O sea, se puede decir que podrían llegar a aumentar los pacientes que se atienden y por ende las erogaciones o el presupuesto, pero bueno, bienvenido sea si es así, porque si se gasta en salud es beneficioso para el país. Esto es una inversión que es privada, o sea, al Estado en realidad no le cuesta nada, el mantenimiento corre por cuenta del privado, o sea, el Estado lo que debería hacer es financiar como lo hace con los privados que están en Montevideo. O sea, hoy por hoy lo que se vive es una injusticia, una inequidad para los pacientes que viven en el norte. Ahí estaba entonces la palabra de este médico cardiólogo, acompañando a esta delegación nacionalista que sin duda va a abogar para que Salto pueda tener pronto ese IMAE. Vamos a proponerles nuevamente lo que es el remate de Alfredo Berreta para este domingo 2 de octubre, hora 8.30, en Varela 908, allí se va a estar rematando más de 300 lotes estupendos, todos sin base, se destacan horno eléctrico de 9 bandejas con muy poco uso, gravillares y 50 bandejas de aluminio, todo mobiliario moderno, súper atractivo, mostradores, estanterías, exhibidores, más de mil prendas también y calzado para bebés y niños, de reconocidas marcas, buena calidad y diseño. También todos los accesorios, coches, cunas, sillitas y juguetes. También decirles que por información, fotos y lotes, lo pueden ver en el sitio www.alfredoberreta.com, los números de contacto, teléfono 473-2722, celular 099-738-889, a toda hora, recordamos entonces, domingo 2 de octubre, en Varela 908, remate de Alfredo Berreta a la hora 8.30. Nueva pausa, les proponemos que nos esperen un ratito nomás, porque ya después de la misma se viene todo el bloque deportivo de la mano de Marcelo Oliva. Terracota House, en Blandengues 396, tenemos todo para equipar tu hogar. Muebles y electrodomésticos, bazar y juguetería, vestimenta para niños, damas y caballeros. Horario de lunes a sábados de 8.30 a 19.30 horas. Siempre tenemos ofertas convenientes. Terracota House. Llegó Vogue, la marca de maquillaje que da color a lo mejor de ti. Llena tu vida de colores y sentite linda en la mañana. Elegí un color para cada sonrisa. Hice vos misma cada tarde. Impactá con el color de tu mirada. Y lucí hermosa de noche. Un mundo en color de larga duración. A un precio increíble. Vogue, la marca de maquillaje que da color a lo mejor de ti. Transforma sus pequeños desastres en grandes alegrías. Con cualquier variedad, Doc Chau, podés ganar hasta 100.000 pesos para reponer todos los que no aguantó el amor de tu cachorro. Entra en Facebook Doc Chau Uy y participá. Doc Chau es parte de la familia. Todas tenemos un lado atrevido. Que nos invita a probar cosas nuevas. Como jugar con el calor. O arriesgarse un poco más. No dejes que el daño te impida animarte a cosas nuevas. Nuevo Dab Regenerate Nutrition. Su fórmula con complejo de algas rojas nutre y regenera hasta el pelo más dañado. Dejándolo fuerte y saludable. Para que te sigas animando a cosas nuevas. Nuevo Dab Regenerate Nutrition. A ver, ¿cuándo hay que usar perfume? Siempre es un buen momento. Como salir a pasear, ponele. Con tu mejor amigo. Vos haces la ocasión especial. Mirá lo que sos. Y mirá los nuevos perfumes AXS. Estaba pensando ahora que cumplí los 50 en hacer un chequeo general. Pésame la presión. Ver si tengo algún kilito de más. Y ya que estamos voy al odontólogo. Y ya que estamos, te cuento que vos y tu familia pueden hacerse un diagnóstico y una limpieza bucal totalmente gratis en nuestro servicio odontológico. Además, modernos consultorios en todo el país. Profesionales de primer nivel. Costos bonificados y con financiación hasta en 12 cuotas. Seguro te vamos a sorprender. Con la solidaridad organizada, el mundo anda. ¡Ay, Fito! ¡Qué linda es la primavera! Todo florece y se llena de colores. Fito, tenemos que cambiar los colores de las paredes de la casa. Llenarnos de energía. Hay que renacer. Renacer como la primavera. Y si ponemos muchas flores como esta, es súper primaveral. ¿A vos te parece? ¿Que yo no me merezco una casa primaveral como yo? Mirá, mirá. Mirá, Pito, que divino y primaveral, que soy. Mirá, Pito, que divino y primaveral. ¡Suscríbete al canal! La vida es mejor cuando las cosas se dan naturalmente. Por eso Nativa logró unir lo mejor del jugo de fútbol con lo mejor de la Sierra de las Ánimas. Nativa, vos tenés tu agua. Bienvenidos al Espacio Deportivo de Salto Visión en esta jornada de jueves, ya palpitando un gran fin de semana en materia deportiva. Ni hablar del fútbol con una nueva fecha a nivel de la Primera Divisional A y que con el comienzo de la Liguilla en la Primera Divisional B, en este caso el sábado por la noche. Desde la Liga Salteña de Fútbol, anoche se comunicó a los árbitros para la nueva fecha del fútbol justamente que tendrá la divisional el próximo domingo. La divisional A en este caso con grandes partidos como el que van a estar sosteniendo en el Barretías Gladiador ante el conjunto de Universitarios. En este caso el arbitraje que corresponderá a José Gabriel de los Santos, el árbitro que tendrá su cargo el partido clásico el próximo domingo entre el conjunto de Salturuguay y Ferrocarril, que irá en el estadio Dickinson. A segunda hora estará a cargo de Fernando López, mientras que el partido en el Ambrosoni entre Salto Nuevo y Seibal, en este caso estará a cargo de Rubén Ferreira. Los tres árbitros más importantes para los tres partidos más atrayentes del próximo domingo en el fútbol salteño a nivel de la Primera Divisional A. Entrando para la Liguilla de la B fueron designados los dos árbitros que tendrán a su cargo la primera fecha del fútbol de ascenso para definir quién acompaña a paso del bote para la próxima temporada. En el 2017 en este caso hablamos en Primera División, hablamos de Gustavo Barbosa que tendrá a su cargo el arbitraje en el partido entre Sudamérica y Chanaya. Y a segunda hora entre Deportivo, Artigas e Indú, el árbitro será Néstor Martínez Vital. Todos los árbitros para el fin de semana en materia de los partidos más importantes, tanto en la A como también en la Primera Divisional B. Mucho deporte en cuanto también al fin de semana y hay salteños que en las últimas horas viajaron, en este caso al sudamericano de Mountain Bike, que se va a disputar en el Paraguay. Hoy hablamos con varios de los salteños y participantes que van a tomar parte de esta actividad en suelo guaraní. En este caso buscando los mejores posicionamientos y también un ranking o puntos para el ranking de la UCI. Con esta presentación de Aguinalde hablamos con justamente los muchachos que se van de salto con toda la ilusión a este sudamericano de Mountain Bike en Paraguay. La verdad que acá estamos esperando con todos los compañeros para ver que sale y la verdad que todo con muchas ilusiones y todo con buenas esperanzas. Bien preparados, ya conocen el calendario de competencia. Sí, sí, bastante de preparamiento de todos los competidores y la verdad que sí, ya sabemos bien. ¿El haber ganado a nivel local y haber participado ya a nivel internacional te da cierta espalda como para ir con otra confianza? Sí, sí, mucho más tranquilo ya, ya conocés mucho más los corredores, el nivel que hay y la cantidad de personas que hay, ¿no? ¿El mejor premio cuál sería? Y traer la medalla de oro o si no, entrar entre los tres primeros. ¿Más metido con eso? Sí, 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 la verdad que sí, con toda la cabeza de eso y muy tranquilo. Vamos a ver qué sale, vamos a enfrentarnos contra muy buenos competidores y vamos a ver qué pasa. ¿En qué categoría te toca competir justamente? En juveniles, juveniles, sí. ¿Y qué tal? Y no, vamos a ver a ver qué pasa, no se sabe. ¿La preparación fue buena? ¿Qué rival vas a tener? No, la preparación sí, fue de lo mejor y vamos a ver qué pasa. Bueno, hay mucha gente del interior, ¿no? Y eso también de alguna manera, más allá de los chiquilines que son de Montevideo, ayuda para la convivencia también. Sí, totalmente, la mayoría acá del interior nos conocemos y eso ayuda bastante. Bueno, chiquilines salteños como Martín Rubil y Carlos Gelpi que partieron anoche justamente desde la esplanada del shopping con una camioneta acondicionada para un viaje largo, un viaje que no tiene costo en este caso para los competidores y bueno, con toda la ilusión del mundo, tanto Rubil como chiquilín Carlos Gelpi. Hablamos también con Florencia Di Maio, nacida en Calerones, oriunda del departamento Canario, que va a participar también de la modalidad del sudamericano XCO, en este caso que se va a desarrollar justamente allí en Paraguay. Estamos viendo a ver si por primera vez, va, en realidad hace años, llevaron a alguna mujer a correr XCO y bueno, a ver si da la oportunidad de nuevo y vamos a ver si lo podemos aprovechar y quedarlo mejor parado. Bueno, ¿en qué categoría y cuáles son las sensaciones previas? Categoría Elite, tengo 24 años y bueno, sensaciones previas en realidad de pila ansiedad y nerviosismo y todo por ser la primera vez, pero sobre todo yo voy con ganas de disfrutar, de divertirme y bueno, vivir esta experiencia para empezar a foguearnos para poder salir después, seguir saliendo. La preparación es intensa. Es intensa, es intensa y para mí es muy divertida en realidad, porque yo voy a correr la disciplina que es XCO, que bueno, es muy técnica, entonces la preparación si bien es dura como siempre, nunca pierde el componente de esa diversión que es lo que a mí me gusta. ¿Qué significa ser muy técnica para aquellos que no entienden? Manejar la bici, manejar la bici frente a obstáculos, de repente bajadas medias feas o subidas medias feas, poder hacerlas aprovechando la mejor eficacia y eficiencia del pedaleo sin caerte ni trastabillar ni nada. ¿Cuál es el mejor resultado en este subamericano? ¿El mejor resultado? ¿Cuál sería el mejor resultado? Bueno, primero que seguir en carrera, que no nos descalifiquen, porque bueno, en realidad como expectativa voy a encontrarme con un nivel que nunca, no conozco todavía, entonces para ponerlo en co-carre como expectativa es poder terminar la carrera primero, y bueno, después si se puede conseguir algún puesto medio alto, mejor. Y buen mensaje también para las salteñas, para que se animen a esta disciplina deportiva. Sí, claro, sí, sí, para las salteñas y para todos los uruguayos que se animen, porque es muy divertida, si bien mucha gente le tiene como medio prejuicio de que es difícil o se pueden lastimar o lo que sea, es muy divertida, muy disfrutable. Toda la suerte para estos uruguayos que van a participar del subamericano en una disciplina deportiva que está creciendo y mucho aquí también en nuestro departamento. Otro deporte que también ha reflotado de alguna manera en los últimos tiempos de la mano, hay que decirlo, de Rafael Sosa Pinto, es el boxeo, que el próximo 8 de octubre tendrá una velada muy importante en el barrio Ortigas. Un poco es también reconocer la trayectoria de Rafael Sosa Pinto, es un muchacho de nuestro barrio, de barrio Ortigas, de la zona extremo oeste, y por lo tanto con él tratamos de organizar esta velada e invitarlo y decirle justamente que como lo vimos crecer deportivamente, como lo vimos crecer en nuestra zona, faltaba hacer un encuentro boxístico allá en nuestro lugar, en nuestra zona. Por tanto es que salió esta idea, boxeo extremo, se va a hacer el próximo sábado 8 de octubre a las 20, 30 horas, va a tener un costo de la entrada de 100 pesos, también van a haber 400 entradas de tipo anticipada, donde se van a vender en los comercios de nuestra zona, 5 peleas profesionales, hay peleas amateur que también van a estar en la velada, y más que nada invitarlos a los vecinos y a la comunidad, no sólo para apoyar el deporte, sino también para hacer un homenaje y un reconocimiento a Rafael Sosa Pinto en su trayectoria deportiva. El pugilista salteño Rafael Sosa Pinto, de dilatada trayectoria a nivel local, nacional e internacional, el árbitro detalles a propósito de las 5 peleas que se van a celebrar el 8 de octubre, y espera también el apoyo de todo el barrio para lo que sería una despedida del boxeo por parte de Sosa Pintos. Esta velada tiene algo especial porque se va a hacer en mi barrio, donde me crié, y bueno, creo que es una jerarquía para el barrio, un evento de esta característica, con boxeadores profesionales que vienen de todas partes, internacional, y bueno, esperemos que salgan unas buenas peleas, que la gente se vaya conforme, y que toda la gente de todo salto nos acompañe. Este va a ser un gran evento, más o menos le paso las peleas que van a hacer, va a estar peleando Franco Núñez con un rival argentino, que se va a confirmar, Emiliano Rodríguez con Alejandro Xavier, David Añasco va a estar peleando con un rival argentino, David Fernández con Brian Porto, Cristian Godoy con rivales confirmados de Argentina, Soledad García con Virginia Ferreira de Argentina, David Añasco con Rodríguez de Argentina, Martín Severo en una pelea revancha con Espíndola también de Argentina, que ya pelearon como amateur, y fue una gran pelea, y bueno, ahora se le dio para cruzarse de nuevo en el profesional, y creo que va a ser una linda pelea. Soledad Macedo va a estar peleando con Ailine Martins de Uruguayana, y bueno, y voy a estar peleando yo con Marcos González de Argentina también. Creo que es una linda cartelera, una linda peleada para la zona, o sea, para el Uruguay en primer lugar, porque se hace bien haciendo pocos eventos profesionales, muy pocos, y creo que Salto viene siendo la capital, y bueno, y que se haga en Barrio Artigas, creo que es un gran orgullo para mí. Bueno, ojalá que mucha gente allí del barrio apoye, lo que podría ser la última pelea de Rafael Sosa Pinto, será el 8 de octubre allí en el Barrio Artigas, toda esta actividad con el apoyo de la Intendencia Municipal de Salto, a propósito de la conferencia de ayer se realizó allí en Casa de los Deportes. Hablando de salteños de primer nivel, vamos a repasar lo que fueron los dos goles del salteño Einson Cavani, ayer por UEFA Champions League, al servicio del Paris Saint-Germain, el primero de cabeza para la victoria 3 a 1 ante el Lugo Jerez, en un partido que arrancó perdiendo el conjunto parisino, cuando llegaron los dos goles de Cavani, el conjunto local finalmente pasó al frente, y terminó ganando 2 a 1 por una nueva fecha de la UEFA Champions League, que además estuvo la victoria importante en la fecha del conjunto atlético de Madrid, ante el Bayern de Múnich, dos candidatos por 1 a 0, ahí está el segundo de Einson Cavani, la victoria finalmente por 3 goles a 1, goles del matador salteño al servicio del Paris Saint-Germain, la victoria ayer por la tarde por una nueva fecha de la Champions. Por aquí cerramos el espacio deportivo, tras la pausa continuamos con más Salto Visión. Superpromo Franquicias 2016 en La Cardio. Afíliese ya. Si usted tiene entre 0 y 60 años, durante 12 meses paga el 50% de la cuota. Desde los 61 años, durante 6 meses, paga el 50% de la cuota. El médico a su casa a las 24 horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en Medicina General. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Electrocardiogramas, control de presión arterial, inyectables, curaciones. Subida en manos de un calificado equipo médico con 34 años de experiencia. Afíliese y siéntase protegido. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Confiable, rápida y eficiente. Y llegaste tú. Transforma sus pequeños desastres en grandes alegrías. Con cualquier variedad Dog Chow podés ganar hasta 100.000 pesos para reponer todos los que no aguantó el amor de tu cachorro. Entra en Facebook Dog Chow Uy y participá. Dog Chow es parte de la familia. Liberate, salud cero. Ahora también, manzana y limonada. Una exilirritada es difícil de ignorar. La causa puede ser tu antitranspirante actual. Dog My Care es diferente. Es el único con 48 horas de protección y un cuarto de tecnología humectante desarrollado especialmente para el hombre. Potente contra la transpiración, no contra tu piel. Y ya que estamos, te cuento que vos y tu familia pueden hacerse un diagnóstico y una limpieza bucal totalmente gratis en nuestro servicio odontológico. Además, modernos consultorios en todo el país. Profesionales de primer nivel, costos bonificados y con financiación hasta en 12 cuotas. Seguro te vamos a sorprender. Con la solidaridad organizada, el mundo anda. Maleducados, impertinentes del sabor. Gente que disfruta la comida de verdad. La comida rica, esa que todos queremos. No esperen más. Aquí tienen. Les debíamos las pastas. Nuevas pastas Nor. Hechas con 100% trigo candeal. Ahora todo lo bueno de Nor, también en pastas. 3M fue nuevamente el sponsor oficial de New York Fashion Week como hace varias temporadas. Seguinos y conoce las últimas tendencias empeinados. 3M. Resultados de salón todos los días. En Barraca de Napoli, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre, 1947. Teléfono 473-35319. Barraca de Napoli. Terracota House, en Blandingues 396. Tenemos todo para equipar tu hogar. Muebles y electrodomésticos. Bazar y juguetería. Vestimenta para niños, damas y caballeros. Horario de lunes a sábados de 8.30 a 19.30 horas. Siempre tenemos ofertas convenientes. Terracota House. No por mucho madrugar. Se informa más temprano. Lo que sucede hoy. ¿Vas a esperar hasta mañana para leerlo? La prensa, la información en el mismo día. Salto Visión, salto Visión. Salto Visión, salto Visión. Salto Visión, salto Visión. Muy bien. Último tramo en esta segunda edición de Salto Visión. Vamos ahora con una nota comercial. En este caso tiene que ver con la apertura de una nueva sucursal por parte de Barraca y Ferretería. Jorge, en este caso está en la esquina de Avenida Barbieri y Juncal. Su principal, Jorge Gabrieli, decía lo siguiente. Nosotros ya hace 10 años que tenemos la ferretería en Salto Nuevo, y bueno, quisimos arrimarnos un poco más para el centro para brindarle un mejor servicio a la gente de esta zona, que le cuesta a veces ir para el barrio allá. Entonces, bueno, fue un poquito la idea de estar más cerca de acá, de esta zona, que por lo menos esté apuntando a otro público. Bien, todos estos 10 años de experiencia, y bueno, y cómo ustedes se plantan hoy acá en esta zona, ¿con qué novedades para los usuarios? Y bueno, arrancamos con muchas ofertas. La idea de tener buenos precios, la agilidad también en atención, para que la gente no demore mucho, que sea algo rápido, ágil. Apuntamos un poquito a esa parte, de estar medio completo, y a la agilidad, eso es lo que queremos apuntar un poco más importante. Estamos con todas las marcas, estamos con la gente de Granitol, estamos con la gente de Pintura Aster Suave, después estamos con la herramienta de Stanley, Hyundai, Rubí, Goldex, y la parte de Tramontina. Yo qué sé, las marcas más o menos, las tradicionales, las más tradicionales, con la gente de Viapol, que están apostando también a la parte de constructores, la parte de construcción, toda la parte de impermeabilización, toda esa parte que estamos también junto con ellos apostando un poquito, a ver si lo podemos impulsar un poquito más a parte de ellos. ¿Pinturería también? Sí, sí, pinturería también. Sí, sí, nos falta la máquina todavía que va a venir, pero tenemos la máquina ya en la otra sucursal, en Salto Nuevo, tenemos la máquina, pero acá todavía no vino, la vamos a traer, vamos a traer la máquina. En el momento estamos con la parte de tarjeta, todo lo que es tarjeta de crédito, tarjeta de débito, en el momento vamos a arrancar con eso. La idea fue largar ofertas medio en general, en todo, como para arrancar con buenos precios. Les decíamos anteriormente, fue abierta la muestra del Garden Club para lo que es una nueva propuesta anual, en este caso la 41ª exposición de primavera en el mercado 18 de julio, celebrando sus 40 años. Este Salto Garden Club que está integrado por los grupos Los Azares, Burucuyá, Grupos Juveniles Jazmines y las Semillitas del Ala. Esta muestra tiene por título Era del Año la Estación Florida, una exposición estándar, festiva de flores, que estará abierta desde hoy jueves hasta el próximo sábado 1º de octubre, en el mercado 18 de julio, como decíamos, Uruguay 10.60. El horario al público está funcionando en este momento hasta la hora 21.30, para el viernes 30 y sábado 1º de 10 a 12.30 y de 16 a 21.30 horas. Hay visitas guiadas el viernes 30 a la hora 18, para quienes quieran estar precisamente siendo parte de esa actividad. Estamos viendo parte de esa exposición realmente muy atractiva, mucho público ya visitándola, estuvimos hace instantes precisamente recabando estas imágenes con nuestro equipo de Salto Visión para ofrecerla a ustedes y invitarlos también a que concurran a presenciar esa muestra allí en el mercado 18 de julio. Momento ahora, casi en el final ya, de conocer cómo cotizan las principales monedas extranjeras. Es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio. El dólar cotiza a la compra, 28.14 pesos a la venta, 28.84. El peso argentino, 1.50 y 2.40. El real, 8.26 y 9.56. El euro, 31.10 a la compra, 33 pesos a la venta. Fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio. Venimos ahora con el pronóstico del tiempo. En la actualidad, descenso de temperatura. Habíamos comenzado con 20 grados esta segunda edición. Estamos con 16 ahora en esa sensación térmica también. La humedad del 54%. Vientos del este sureste a 21 kilómetros en la hora. Para el viernes está prevista una máxima de 22, mínima de 20. El cielo estará nuboso. En la actividad del sábado, en cuanto al clima, 12 y 24, mínima y máxima respectivamente, pero con sol a pleno, cielo despejado. El domingo otra vez vuelven las nubes, 14 y 26 la temperatura. Y el lunes estará entre 13 y 24, mínima y máxima respectivamente, con cielo algo nuboso. Así el pronóstico extendido entonces para nuestra región. Con esto les decimos gracias por habernos acompañado. Nos reencontraremos con la segunda edición mañana 19 horas, pero a la hora 12.30 de la mano de Luis Nicholson, la primera edición de Salto Visión. Que pasen bien.